RAM 1500 REV, así se llamará primer pick-up eléctrica de RAM. RAM 1500 REV, así se denominará la primer pick-up eléctrica de RAM que llegará al mercado el próximo año. Este modelo, que en Estados Unidos se considera compacto, pero en Europa resulta muy grande. Ha sido adelantado por la marca a través de un prototipo llamado RAM 1500 Revolution VEP que se presentó en el último salón del automóvil de Chicago. Aunque todavía no se han revelado imágenes oficiales del modelo, se espera que tome como base el mencionado prototipo presentado en la feria de Chicago. Con una carrocería grande y musculosa, y guiños a su condición de vehículo eléctrico como la ausencia de calandra y superficies lisas y aerodinámicas. Además, se ha confirmado que el frontal será muy parecido al del concept Revolution VEP. Con faros grandes que incluyen una luz diurna LED, un panel liso en lugar de la calandra con el nombre de la marca en retroiluminación. Y un capó con un abultamiento característico y un emblema con las siglas REV. En cuanto al interior, se espera que adopte la enorme pantalla multimedia del salpicadero. Aunque podría reducir un poco su tamaño. También se espera la iluminación ambiental en la consola central y los paneles de las puertas. Pero los asientos futuristas probablemente no sean producidos en serie. La marca ha confirmado que el RAM 1500 REV tendrá una batería con capacidad para carga rápida con corriente continua a 350 kW y un altance de 160 km en solo 10 minutos. Este primer modelo eléctrico de RAM será una gran adición a la creciente industria de los vehículos eléctricos y está esperado con interés por los amantes de los pickups. RAM prometió revelar más detalles de la RAM 1500 REV la próxima semana.